Oración de el día de hoy, miércoles 16 de noviembre. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, aquí delante de Ti, quiero pedirte un favor muy especial. En este día, te suplico con todas las fuerzas de mi alma que cuides y acompañes por favor a mis hijos. Tú sabes que los quiero muchísimo. Desde que mis hijos están conmigo, yo me siento una persona nueva, renovada, una persona muy feliz. Durante tantos años, he podido cuidarlos, ver cómo crecen, admirar todo lo que hacen, y sobre todo, maravillarme con el cariño y el amor que me tienen para mí. Definitivamente, yo no sería la misma persona si no contara con mis hijos. Ellos me han cambiado, me han enseñado qué es el amor, qué son las caricias. Por eso, te doy las gracias por mis queridos hijos e hijas, con todo mi corazón, con la firme confianza y con la esperanza de que con mis hijos voy a poder alcanzar cosas maravillosas, increíbles y totalmente fantásticas. Y sobre todo, en este día, quiero suplicarte, oh Señor, que me los cuides y que me los protejas, para que donde quiera que ellos estén, estén muy bien. Tú sabes que mi corazón se llena de mucha alegría cuando mis hijos están contentos, felices, cuando los veo sonreír y todavía más, cuando veo que van a la iglesia. Por eso, sigue inspirando su corazón para que tenga sentimientos muy bonitos, para que mis hijos siempre estén contentos, estén felices, para que destierren de ellos todos los malos pensamientos, como la tristeza, el desánimo, la depresión, el egoísmo. Te pido, oh Señor, que mis hijos siempre vivan con muchísimo gozo en el corazón y que eso les sirva para seguir adelante con amor y con muchísima esperanza. Oh Padre Celestial, te pido por favor que nunca desampares a mis hijos. Cuídalos para que siempre estén muy bien, para que no les falte casa, vestido y sustento, para que se encuentren saludables y sobre todo llenos de amor, de fidelidad, llenos de entrega y de esa manera sigan adelante y nunca se den por vencidos. Oh Señor, en tus manos misericordiosas coloco a mis hijos para que nunca les falte casa, vestido y sustento. Tú sabes que yo y mi familia padecimos muchísimo para tener lo más necesario, lo más indispensable. Por eso, ahora coloco en tus santas manos a mis hijos. Cuídamelos por favor, para que siempre estén muy bien, para que estén contentos, llenos de gozo, para que no les falte lo necesario. Pero sobre todo, Señor, ayúdales para que tengan un buen trabajo, para que siempre y en todo momento tengan una buena fuente de ingreso y de esa manera sean las personas más felices de este mundo. Sé definitivamente que para ser feliz no basta con los bienes materiales, pero sí dan muchísima tranquilidad, sí dan muchísimo consuelo saber que nada nos falta. Por eso, oh Señor, Padre misericordioso, Rey del cielo y de la tierra, te pido por favor que ayudes a mis hijos para que nunca les falte nada, pero sobre todo que no les faltes tú. Muéstrales, te lo suplico, el camino del éxito, el camino para seguir adelante, para que no se den por vencidos, sino al contrario, para que descubran que la vida junto a ti es totalmente fantástica y maravillosa. Qué bonito, Señor Jesús, cuando las personas que amamos siguen adelante con esperanza, con fe, con muchísimo amor. Y eso es lo que más deseo yo para mis hijos, que ante las adversidades de este mundo, tú puedas estar a un lado de ellos para orientarlos, acompañarlos, para mostrarles el camino y de esa manera nunca se sientan derrotados y mucho menos frágiles. Oh Señor, yo he aprendido con el paso de los años que tú eres el mejor compañero de viaje, el mejor compañero de camino. Por eso te pido, quédate con mis hijos, por favor, y que a dondequiera que vayan, estén con tu compañía. De tal manera, Señor Jesús, que puedan vencer toda adversidad, que puedan vencer toda dificultad, y de esa manera sigan adelante con amor, con esperanza y con muchísima devoción. Oh Padre misericordioso, ayúdate lo pido a mis hijos, siempre y en todo momento, para que de esa manera se sientan felices, tranquilos y llenos de gozo en el Espíritu Santo. Ayúdalos te lo pido con todo mi corazón, para que en las buenas y en las malas descubran que la vida a tu lado, Señor, es lo más maravilloso que les puede pasar. Te pido sobre todo que nunca pierdan su fe. Yo les hablé de ti desde pequeño, siempre les dije, que estar a tu lado es lo mejor y lo más maravilloso que nos puede pasar a todos nosotros. Por eso ahora, Señor, te pido por favor que te quedes con ellos y que les muestres lo maravilloso que es la vida junto a ti. Oh Padre santo, bueno y justo, que mis hijos nunca pierdan la fe, sino al contrario, que tengan una fe maravillosa, un corazón lleno de gozo y sobre todo, que siempre sean felices, contentos y que tengan el corazón lleno de esperanza. Qué tristeza me daría ver que mis hijos están tristes o que son perezosos o que no tienen sueños, ilusiones y anhelos. Por eso, Señor, en tus manos los coloco. Ayúdalos te los suplico para que siempre tengan su corazoncito colmado de bendiciones, colmado de proyectos, colmado de buenas obras y de buenas acciones. Te pido que mis hijos tengan un gran amor por ti y un gran deseo de llegar al reino de los cielos para que de esa manera todo lo vivan de manera fantástica, para que de esa manera, Señor Jesús, le echen muchísimas ganas y sobre todo, nunca se den por vencidos, sino al contrario, que sepan que el reino de los cielos los espera y que aunque es difícil hacer buenas obras y portarnos bien, con tu santa gracia todo es posible. Oh, Señor Jesús, ayuda por favor a mis hijos para que siempre y en todo momento descubran que lo más bonito es estar a tu lado, que lo más maravilloso es encomendarse a tu misericordia. Cuida por favor sus pasos para que no tropiecen. Muéstrales el camino correcto para que no caigan en el camino del peligro, de las tentaciones, de los malos amigos, de los vicios. Te pido, Señor, que les concedas la luz del Espíritu Santo para que siempre puedan tomar buenas decisiones, para que vayan por el camino del bien y nunca erren el camino. Qué difícil es, Señor, cuando toda la vida no la pasamos en el camino incorrecto. Ahorita que mis hijos están jóvenes, te pido con mucho gozo y esperanza por todos ellos para que puedan tomar buenas decisiones, para que vayan por el camino correcto. Yo sé que la conversión llega a cualquier hora, en cualquier edad, pero quiero que mis hijos desde ahora vivan ya contentos, llenos de gozo en el Espíritu Santo y se sientan tranquilos, felices y con el corazón lleno de entusiasmo. Oh, Señor, te pido por favor que mis hijos siempre estén cerca de Ti, que cuando comiencen el día hagan una oración, que cuando terminen te den las gracias, que cuando tengan una dificultad, recen también y cuando estén felices, se acuerden de que todo lo hemos recibido de Ti. Oh, Padre Santo y Misericordioso, ayuda por favor a mis hijos para que siempre y en todo momento vivan muy agradecidos, muy contentos, muy llenos de gozo en el Espíritu Santo y todo eso les sirva para seguir adelante con amor y con esperanza. Oh, Señor Jesús, en Tus manos coloco a mis hijos. Tú los conoces mejor que yo. Si sabes que están pasando por una dificultad, ayúdalos por favor, oriéntalos y muéstrales el camino para que de esa manera puedan sobreponerse ante cualquier situación difícil y puedan seguir adelante y nada haga que se rindan. Oh, Señor, en Tus manos coloco a mis hijos. Deposita por favor en su corazón un gran deseo de ser familia, que crean en la familia, que se preocupen por tener una familia, por cuidar a su familia y por hacer siempre y en todo momento aquello que sea grato a Tus ojos. Señor Jesús, que mis hijos vivan muy felices. De esa manera, yo también estaré feliz, me sentiré tranquilo y muy contento sabiendo que nada les va a faltar, sino al contrario, que Tú te vas a hacer presente en medio de ellos y que les vas a conceder todas las gracias que necesitan para seguir adelante con amor, con esperanza y con muchísimo júbilo. Oh, Señor, en Tus manos coloco a mis hijos. Cuídamelos por favor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hagase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hagase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hagase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Padre Santo, en Tus manos coloco a mis hijos. Cuídamelos, por favor. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Aleluya. Vamos a recibir la bendición con el Santísimo. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por la bella familia que tú me regalaste y por el hogar que tenemos. Te pido, Padre Santo, en estos momentos que nos ayudes para que nunca nos falte lo necesario, que económicamente estemos tranquilos, pero sobre todo, que tu presencia esté con nosotros. Señor, son momentos difíciles, por eso, danos tu bendición para que tengamos trabajo y no falte nada de lo necesario. Ayúdanos, Señor Jesús, para que siempre, bajo tu protección, estemos bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.